Amor Yo recuerdo los días de ayer Amor es el olvido Porque lloré como un niño Querido amor, tú sabes le tengo Yo miedo al silencio Recordando los días de ayer Tengo un motivo para llorar Pues se agrava en mi techo la soledad Yo te quiero y te quiero y nada es igual A los días de nuestro ayer Y si pudieras volver atrás Yo tendré tanto amor para comenzar Y roba ya la vida un sueño mal A los días de nuestro ayer Querido amor, un poco riendo y un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Lara, 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 Lara y La Lara, Lara, Lara y La Querido amor, tú sabes le tengo Yo miedo al silencio Recordando los días de ayer Arena caliente Perdóname, perdóname amor Soy una tonta Perdóname, no ves que tiemblo amor Estoy llorando Me fui con él porque pensé que tú Ya no me amabas Más debes de saber que aún estando con él Yo te pensaba Perdóname, me duele esta la piel Cada caricia Perdóname, me sentiré al morir Si no sonríes Abrázame porque al final ya ves He comprendido No me comportaré como una chiquilina Sin motivos Perdona, perdona, perdona Te estoy sincera Pues eso no quiere decirte que no te quieras Verás como a tu dolor Lavar el tiempo Anda y comprende que fue tan solo un momento Ahí Arrenda caliente Llora, llora corazón Que ya todo me da igual Amor ¿Con quién estás? ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Llora, llora corazón Que silencio Que silencio Amor Que soledad Hoy tu cuerpo tiembla cada amanecer Otros ojos miran al querer Y fuera como ayer Cuando el amor nació Besándonos la lluvia Besándonos la lluvia a los ojos Soñar ya nunca más Con flores y champán Y el fuego calentando en el hogar Llora, llora corazón Que ya todo me da igual Amor ¿Con quién estás? ¿Por qué? ¿Por qué? Más